Pues recibiendo las ayudas, Jessica Rivera, la reina del psiqui-psiqui, tíndase con ella, ¿verdad? Ahorita nomás pasa el cumpleaños mis niños, ahorita nomás pasa el cumpleaños mis niños, yo voy desconectado para allá otra vez para Olancho, a dejar el sim, y a dejar este, bueno lo que se recaude, ¿verdad? Lo que se recaude a un girajal. Patita Lorita, aturra que aturra. Pero de que nos vamos, nos vamos ahorita luego, ¿no tienen? Este sábado son los cumpleaños de Tommy Lee y Dominic, van a reventar sus piñatitas ellos, y le cuento que tienen muchos invitados, ¿no tienen? Este sábado son los cumpleaños de Tommy Lee y Dominic, van a reventar sus piñatitas ellos, y le cuento que tienen muchos invitados, ¿no tienen? Este sábado son los cumpleaños de Tommy Lee y Dominic, van a reventar sus piñatitas ellos, y le cuento que tienen muchos invitados. Esto es una delicia Hay mucha gente que pasa obsesionada con uno Como le dije al principio Mi respeto para los catrachos que trabajan Yo los conozco Y yo veo, soy observador Pero conozco a unos pícaros Que solo quieren vivir de remesas Quieren vivir metiéndole paz a la gente Ay que mire que aquí la No señores, aquí la cuestión es que hay que trabajar Hay que trabajar Yo no voy a andar poniendo aquí Buenos días señores, mira hoy es el día de mi cumpleaños Que aquí que allá, que hola lá ¿A quién puta le importa mi cumpleaños? ¿A nadie? No voy a andar poniendo aquí Buenos días señores, mira hoy es el día de mi cumpleaños Que aquí que allá, que hola lá ¿A quién puta le importa mi cumpleaños? A nadie ¿A nadie le interesa? Y vamos a hablar, hablemos verdad Hablemos algo que nos ayude a todos No vamos a buscar mis beneficios Para que mamá no envegarlos No hombre, pongámoslo serio Seamos más explícitos en las cosas Que por un tonto voy a terminar preso No, no, entonces Lo que usted siente por dentro Ese, 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 ese Garbio, esa cólera que usted siente Demuéstrala, pero en diferentes maneras Entonces yo me río las construcciones allá en Tocóa Colón Que la gente Mándame esto Que mándame esto Allí se se amontornan para pedir Se amontornan para pedir Pero para allá trabajar No se haya, no se haya un trabajador Yo tengo mi cama, quería arreglarle el baño Mira, eso me costó un hilo el alma Y ahora un albañil Y el día que lo ayer Tuve que pagarle A como el gobierno les paga allá ¿Cómo que si con el gobierno? ¿Por qué estoy imputado? ¿Cómo que si con el gobierno que trabaja? ¿Por qué?